Mi destino ya estaba sellado contigo Y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos Nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón Y en tus brazos en cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado es tú Siempre te amé Qué difícil fingir que el pasado no existe